El Partido Popular ha ganado en Galicia. ¿Es una novedad? Pues no, porque de hecho de las 12 elecciones que ha habido desde 1981, en todas ellas han quedado primeros. ¿Y entonces por qué celebran ahora como si hubiesen conseguido lo imposible con estas elecciones? Pues porque básicamente durante la última semana a Feijó se le atragantó la campaña confesando que había negociado con Puigdemont su investidura y que había estudiado la posibilidad de la amnistía. Pero bueno, que ganaron igualmente, como de costumbre. Perdieron dos escaños pero consiguieron mantener la mayoría absoluta. Pero ahora resulta que el Partido Popular dice que su gran victoria se debe a que España rechaza la amnistía. Pero claro, se les olvida una cosa. Primero, que el BNG ha sacado seis diputados más y que está a tope con la amnistía. Es decir, que ahora en el Parlamento Gallego hay más diputados a favor de la amnistía que antes. Y segundo, que entre el Partido Popular y la oposición hay una diferencia de 25.000 votos. Es cierto que de momento Feijóo ha salvado los muebles y Ayuso tendrá que esperar para el Juego de Tronos en el Partido Popular al que tenía grandes ganas.